Otra vez El amanecer Te hace volver A mí Y esta vez Me quieres convencer De que seamos Tres Por eso no paso La gota en el brazo Ha caído Lo he sentido rebosar Májate ya El juego ha terminado Déjame en paz No puedo soportarte más Májate ya El juego te ha quemado No hay más atrás Tu tiempo se ha acabado Vete, vete, vete Y no vuelvas nunca más Si te crees Que no podré Sobrevivir Sin ti Vale más Reír en soledad Te atormentas Dejarse al fin Espero 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 que cambies De historias de aire Lo deseos Lo deseo Solamente Por tu bien Májate ya El juego ha terminado Déjame en paz No puedo soportarte más Vájate ya El juego El juego se ha quemado No hay más atrás Tu tiempo se ha acabado Vete, vete, vete Y no vuelvas nunca más Májate ya El juego ha terminado Déjame en paz No puedo soportarte más Nada más allá El juego se ha quemado No hay más atrás Tu tiempo se ha acabado Vete, vete, vete Y no vuelvas nunca más No vuelvas No vuelvas nunca más 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 No vuelvas nunca más